Esta vez nos hemos venido hasta San Juan o Pico y hemos venido a conocer un nuevo destino, Asados Rostov. Así que acompáñenme en esta nueva aventura, sean bienvenidos. Y para darles una ubicación, estamos justo enfrente del parque central de San Juan o Pico. A un costado van a encontrar el restaurante. Ya llegamos y miren, nos dieron la cortesía de la casa. Estos nochitos con esta salsa deliciosa, pero también aquí tenemos el menú que se lo voy a mostrar. Los precios los veo muy bien, muy accesibles. Y vamos a ver qué tal está la comida. Miren los precios, como les estaba comentando. Y vamos a ver qué escogemos nosotros. Ya les voy a mostrar a ustedes qué es lo que nosotros pedimos. Así que quédense pendientes y no olviden darle seguir para este canal mostrarles más destinos turísticos en El Salvador. Y estamos en Asados Rostov. Les voy a mostrar las instalaciones. Ellos cuentan con dos niveles. Ahorita nos hemos subido al segundo nivel para que ustedes conozcan. Y miren todo esto. Está bien amplio, es muy bonito. Les voy a mostrar, esta es la parte del parque para que ustedes se ubiquen aquí en San Juan o Pico. Está bien céntrico, está bien ubicado. Y aquí se pueden tomar fotos. Miren, hay un columpio también donde se pueden venir a tomar las fotitos y se la van a pasar genial. En la parte de abajo todo es cerradito y aire acondicionado para que ustedes pues sientan mejor, ¿verdad? Pero aquí esta área la abren hasta por la tarde. Solo los fines de semana está abierta desde temprano. Y está muy bonita. Bueno, ya les mostré el menú con los precios. Ahorita ya nos van a traer la comida y ya les voy a mostrar a ustedes qué tal está. Las bebidas están buenísimas, así que ustedes las pueden pedir también y les van a encantar. Y ahora vamos a probar la deliciosa comida aquí en El Asado en San Juan o Pico. Y vamos con las pinturas. Bien de nuestra era. Todas las series. Bueno, estas las series de Breaking Bad. Y aquí está The Gizicó. Está súper chido cómo está. Arreglada está en la parte de abajo. Entonces les estaba mostrándoles que estamos nosotros. Y esto que es lo que vamos a traer. Y llegó la comida. Miren qué delicia. Nosotros pedimos esta parrillada que ustedes están viendo. Es para dos personas. Incluye todo esto que están viendo ustedes. Acá está papa fritas trae. Miren, y casamiento para dos personas. Tiene carne de res, de cerdo. Y tiene pollo también. Qué rico se ve. Y también pedimos este arroz mar y tierra. Miren, también se ve buenísimo. Ya lo vamos a probar. Y este viene acompañado con pan con aquí. Y no podía faltar. Aquí también tienen cócteles. Y miren este cóctelito. Qué delicioso de camarón en salsa rosada. Que se ve delicioso. Y es bastante. Así que vamos a disfrutar esta comida. Vamos a probar el cóctelito de camarón. Está bueno. Delicioso. Está perfecto. La deliciosa parrillada. Miren cómo estamos sirviendo. Aquí está como les conté. Es para dos personas. Y yo veo que va a estar. Ya la está sirviendo grandita. Y le va a poner. Ah, trae chorizo también. No les había dicho que traía chorizo. Ah, costilla trae. Ya ven, está súper completo. ¿Qué más trae? Papitas fritas. Las papitas fritas. El casamiento. El casamiento y el chimol. Esto sí se ve bueno. Y ahí está dándole a los toquecitos finales. Para complementar este plato. Que yo dije que para dos personas. Yo siento que pasó. Y vamos a ver el sabor también. Ya le voy a quitar. Porque este no es mío. El mío es este platillo. Que ya se lo voy a mostrar bien. Y le voy a quitar un pedacito aquí. A ver qué tal es. Miren mi maritierra. Arroz maritierra. Está buenísimo. Voy a lo probé. Y está delicioso. Miren esto. Qué bueno se ve. Y. Mmm. Una probadita receptiva. Yo te odio. Sí, quedó de completo. Esa parrillada. Miren, es para una persona. Bueno, como servimos, ¿verdad? Así quedó. Y de chimol. Y se va a quedar con todo el chimol. Y como ustedes pueden ver, sí es bastante. Tiene bastante. Bastante tortilla también. Está disfrutando. Delicioso. El casamiento está rico. Y la carnita se ve buena. Me dan ganas de meter la mano. Pero si no, la voy a quitar a mi padre. Ya terminó. Y le logré quitar un poco de lo de la parrilla. Está bien buena. Ya no te lo regreso. Está bien buena la carne en mi amor. Definitivamente. Eso que le quité era la cocina. Y ya está 10 de 10. Y es cocina a la barbacoa. Algo que tengo que destacar de mi platillo. Es como les había dicho, era un marifierra. Pero trae bastante carne. Y hay veces que los platillos vienen y no traen tanta carne. Solo se las ponen así como medio de adorno un pedacito. Pero esta sí venía más carne y más camarones que arroz. Así que 10 de 10. Y así terminamos este video en este lugar. El asado en San Juan o Pico. Y nosotros vamos a seguir nuestro recorrido. Así que esperen más videos. Nos vemos en una próxima. Se cuidan. Para más destinos, ya saben, suscríbanse a mi canal. Y seguirme en las redes sociales como Chateando 503. Hasta la próxima.